Buenas, buenas, ¿cómo van? Bienvenidos, yo soy Mika y este es un nuevo video. Nada, como verán, estoy caminando. Estoy yendo a desayunar. Mis papás ya se fueron y nos esperaron. Este es mi outfit de hoy. Me encanta. Si estamos, tengo un colorcito... Enamorada. Y nada, acá llevo un queso untable y mermelada. Porque no estoy segura de poder comer la mermelada de ahí. Y porque, bueno, ya que lo tengo le agregamos a lo que me dan ellos, ¿no? Así que nada, eso. Último día en punta de este. Miren, hoy me agregaron un juguito a des. Y bueno, lo de siempre. Y acá está lo que les dije. Estaba mirando acá en el espejo. Mirá mi color. Es tremendo, tipo... Tremendo. Me encanta. Vamos a hacerlo durar un poco. Eh, bueno, ya desayuné. Ahora hay que terminar de preparar las cosas. La valija y demás porque ya nos vamos. Goodbye, punta del este. Bueno, acá paramos en un shopping para ir al baño. Muy lindo. Nada más, les juro. Necesitaba ir. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Tienes más entrenando? Bueno, hay momentos que te hacen entrenar. No, 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 no. Sí, sí, sí. Qué frío. Se levantó un reviento. A ver. Qué lindo esto Me lastima el frío que hace Pero muy hermoso Acá yo vine de chiquita Está lleno de palomas ahí Más lindas Hola hermoso, ¿cómo estás? Hola bebé ¿Qué hizo malo? Bueno, un reviento Acá ya fuimos al baño Y ahora hay que ver si hay un lugar para tomar algo O qué onda porque todavía nos queda Un tiempo antes de volver Este es el reflejo de allá Parece pintado Uh, le cae todas las fotos a la mina Ayuda Me estoy tapando el cuello Porque cuando me da mucho viento en el cuello Me agarra como enginas Yo iba a agarrar a otra campera Dije, no, no hace tanto bien Señora, vaya a buscar la campera Ay, qué hermoso, mi amor Esperando a su familia Qué lindo bebé Bueno, ahí estuvimos tomando algo Después de comer Y nada, falta un ratito Ya tenemos que ir para un buque bus Vamos a embarcar y todo eso A la 1 y 15 de la mañana No grabé nada, obviamente Después al otro día Tampoco grabé nada No sé, no estuve grabando nada Recién, tipo lo que les voy a mostrar A continuación Es del viernes a la noche Es del viernes a la noche Que nos fuimos a festejar el cumple de un conocido O sea, acompañé a alguien a un cumple Y nada Fui Y eso Así que las imágenes a continuación Son de ese día Por Palermo Y después creo que ya salto al otro día Directamente Sí Bueno, no sé Random Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, ayer Terminé saliendo Bueno, ayer terminé saliendo Fuimos a festejar un cumple Y nada, eso Tomé bastante, la verdad No les voy a mentir Pero bueno O sea Sabía que estaba en buenas manos, digamos Entonces No pasa nada Y bueno Ahora me desperté un rato Y después sigo durmiendo Todavía estoy media tonta Se nota, ¿no? ¿Qué onda, gente? Bueno Después de dejar de existir por unas horas Uy Tirando Estaba la vecina Nada Voy a ir a comprar Porque no hay nada Literal no hay nada en mi casa La heladera está vacía Bueno Porque llevamos viajes hace poco, ¿no? Así que nada Vamos a ir a comprar un par de cosas Y eso Ah, miren esto Da lástima, gente Nos fuimos Acá me arreglé y me cambié Ya me tengo que ir para Sutton No les conté Nada Salió la oportunidad No De participar En Sutton Como Entrevistadora Una cosa así No sé si algunas fueron Pero hacen juegos Tipo para regalar tragos Y cosas así Temáticas divertidas Y graban videos para TikTok Y bueno Este chico estaba buscando a una persona Yo le dije que me copaba Entonces nada Voy a ir A ver qué onda Cómo me va Si me gusta o no Si sirvo para eso Así que bueno Este es el outfit Después me saco esto Pero bueno Yo voy para Estar un poco abrigada Que me lo prestaron Y unas botas Esas botas Y nada Aparte No aparece mi gata Kitty Pero bueno Después Les cuento mejor Ya me tengo que ir ahora Voy a ir un rato antes Porque tenemos que grabar Un par de TikToks Tipo de bailes Boludeces Así que yo tengo que estar ahí Ocho y media Y el boliche Abre tipo doce creo Así que nada Baja Por ahí va Flor Después hacerme el aguante O por ahí No Ya veremos No pasa nada Espera Que onda gente Un saludo para la gente De YouTube Bueno Antuque ya arrancamos Con las entrevistas Muchas gracias Bueno, después de eso, nada, vieron que hay gente que saludó, nada, eran chicas seguidoras que me decían Ay, vos sos de TikTok, tipo recopadas, y bueno, les decía si querían saludar en el video y saludaban Muchas gracias por saludarme, así cuando me ven a algún lado, la verdad es que Posta me pone re contenta, me hacen re bien, me encanta conocerlos Así que es, por favor, si alguna vez nos cruzamos, díganme algo, salúdenme, lo que sea, nos sacamos una foto, grabamos lo que quieran Tipo, me encanta verlos en persona Después de eso, pasamos a una grabación de ayer, domingo a la noche Perdón, la verdad que grabé muy poco, pero no estaba de ánimo, no estaba de humor por mi gata Salí de eso porque lo tenía que hacer Y, nada, lamentablemente tengo que seguir haciendo cosas, tengo responsabilidades y demás Y bueno, nada, hoy es el último día de mis vacaciones, mañana ya arranco a trabajar Así que traté de despejarme y demás Aparte de, obviamente, hacer todo lo que tenía que hacer para Kitty Puede ser, no lo voy a negar Puede ser, no, sí Pensé que había explicado en un video, pero no expliqué para YouTube Nada Estaba mi vecina cuidando a mi gata Ella se copó, me dijo que sí, que le daba de comer y demás Y estaba todo bien El día que llegué yo, ella le había dado de comer temprano La había visto y todo bien Ese día hubo como una tormenta Yo llegué a la una de la madrugada Y cuando llegué no la vi Dije, bueno, mañana va a aparecer Estuvo todo el día y no apareció Y ahí ya me empecé a preocupar Y bueno, nada Después de ahí ya empecé con la búsqueda y demás ¿Qué onda gente? Estoy haciendo lo que me dijeron que haga Les estoy hablando a los gatos y perros que veo Ya pegué un cartel En el poste ese Y en otros lugares A ver ese perrito, ¿qué onda? Hasta ahora los perros fueron muy malos conmigo Me ladraron No me dejaron Que les pida lo que les tengo que pedir Eso A ver, a los que veo tipo así del barrio les digo A los gatos también Pero la mayoría me clavan el visto Pero bueno, yo lo hago ¿Qué sé yo? Loca ya estoy ¿Qué más puede pasar? Ojalá que funcione Porque No sé, no sé qué más hacer Nunca había pasado esto Y me siento re contra, re culpable Pero bueno Ya está, no puedo volver atrás Es algo que pasó Solo espero que Kitty quiera volver y que vuelva Porque es una mierda esto Otro perrito Encima me da cosa porque yo siento que los perros Para ahí no les caen bien Kitty, ¿entienden? No sé si me van a querer ayudar, pero bueno Hablarle a los animales extraños hasta ahora Me ha dado más ganas de llorar y más despreciar La puta madre Es una mierda esto No entiendo No Me da mucha bronca